Hola y bienvenidos al programa el Seguro Social asegurando su presente y su futuro. Mi nombre es Diana Varela y junto a mi compañera Lidia Chévere tenemos información muy importante que proveer a ustedes, pero antes de comenzar tenemos dos preguntas para ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que usted utilizó su tarjeta de Seguro Social? ¿Y sabe usted dónde está su tarjeta de Seguro Social? Bueno, estamos seguras que fue un largo, largo tiempo cuando usted utilizó su tarjeta de Seguro Social por la última vez porque en realidad este no es un documento que usted va a utilizar día a día. Es más, nosotros recomendamos que no cargue su tarjeta de Seguro Social en su billetera porque si alguien toma su billetera es probable que también usted tenga su licencia de conducir o su tarjeta de identificación. Entonces, una persona tiene toda la información que puede utilizar para robar su identidad. Es importante proteger esa tarjeta de Seguro Social. Nuestra recomendación es que usted la mantenga en un lugar seguro en casa. Y si por casualidad usted no sabe en realidad dónde está su tarjeta y necesita solicitar por un reemplazo de su tarjeta, el día de hoy le vamos a proveer la información de cómo hacerlo. Sepa que solicitar por un reemplazo de la tarjeta de Seguro Social es la razón número uno de por qué personas visitan nuestra oficina. Pero después del programa de hoy usted sabrá cuáles son las maneras más fáciles de poder solicitar por esa tarjeta. ¿Es cierto, Lidia? Bueno, primero me gustaría decirle a las personas que nos están sintonizando que si perdieron su tarjeta es posible que no necesiten reemplazarla. Usualmente basta con saber su número de Seguro Social, pero si necesita un reemplazo puede completar su solicitud en nuestro sitio web o en persona. La forma más fácil de reemplazar su tarjeta de Seguro Social es con una cuenta personal de My Social Security o Seguro Social. Puede ir a www.ssa.gov forward slash o línea oblica SS number y responder algunas preguntas para determinar la mejor opción para reemplazar su tarjeta. Si no puede utilizar la cuenta personal de My Social Security para solicitar una tarjeta de reemplazo puede comenzar el proceso en nuestro sitio web y completar la solicitud en una de nuestras oficinas locales. Ahora bien, estos servicios solo están disponibles en inglés. Es importante que las personas sepan eso. Y Diana, como tú sabes, seguimos mejorando nuestros servicios, así que aquellas personas que han cambiado su nombre legalmente, ahora pueden solicitar una tarjeta de reemplazo a través de su cuenta personal de My Social Security siempre y cuando cumplan con todos los requisitos, ¿verdad? Esta opción no estaba disponible el año pasado. Esto es algo nuevo que le acabamos de añadir. Y entonces esa es una de las opciones. Hay otras opciones. Claro que sí, Lidia. Y una vez, como lo dices, para personas que están cambiando su nombre debido a matrimonio y esta licencia de matrimonio está expedida por el estado de Maryland, pueden cambiar su nombre a través de My Social Security. Pero una vez más, si usted no puede solicitar por su tarjeta de seguro social de reemplazo a través de My Social Security, porque ese servicio también solo está disponible para personas que ya son ciudadanas americanas, ya sea porque ha nacido en Estados Unidos o se ha hecho ciudadano en el proceso de naturalización. Entonces, la siguiente mejor manera de poder solicitar por una tarjeta de reemplazo es visitar nuestro sitio de internet, ssa.gov. En la parte superior de la página central, usted va a encontrar número y tarjeta. Y una vez que presiona en esa sección, va a contestar algunas preguntas para ver si usted es elegible para poder completar la solicitud en línea. Una vez que usted complete la solicitud en línea, va a obtener un código de referencia o un número. y entonces le va a poder hacer una cita en la oficina local para poder ir a la oficina con una cita, a poder presentar los documentos que necesitamos para poder procesar su solicitud. Es muy importante que recuerde ya sea imprimir el código de referencia o el número de referencia y también puede traerlo en formato digital en su teléfono. Y por supuesto, si no pudo completar su solicitud en línea a través de My Social Security, que es la manera más fácil, conveniente y sumamente segura, si no pudo completar la solicitud en línea y hacer una cita, hay una manera más de cómo alguien puede solicitar un reemplazo de la tarjeta. Sí. Es posible que su situación no se pueda resolver fácilmente en nuestro sitio web o por teléfono. Es por eso que tenemos oficinas locales para ayudarlo en persona de ser necesario. El Seguro Social se compromete a proveer el mejor servicio posible a aquellos clientes que dedican o que necesitan completar sus transacciones en persona. Si usted no puede completar la solicitud en nuestro sitio web, tiene que proveer los documentos requeridos en persona. Necesitamos ver diferentes documentos dependiendo de su ciudadanía y el tipo de tarjeta que usted está solicitando. Si puede comenzar la solicitud en nuestro sitio web, usted también la puede completar en nuestra oficina. La puede empezar en el sitio web y terminarla en una oficina del Seguro Social. Usted también puede imprimir y completar el formulario antes de llegar a la oficina y así se ahorra tiempo. Esperamos que esta información le haya sido útil y sepa que nos puede visitar a través de nuestro sitio web en www.segurosocial.gov. Gracias.